¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo se me portan? Yo soy Ariany Jacevedo, la Cuaima Dulce. Este es mi canal y hoy tenemos un reto de comida como lo leyeron en el título. Vamos a estar aquí en Pozo de Día Ortega y voy a estar acompañada de unos niños bellos, bellos, bellos que también compiten, hacen retos y graban gastronomía increíble para ustedes. Así que actívense y acompáñenme en esta aventura el día de hoy. ¡Vamos! Ok muchachos, vamos a presentar una de las contrincantes del día de hoy. Así es, es mujer. Porque aquí hay que apoyarnos, o sea, hay que apoyarnos. Hay mayoría de hombres pero no me importa, no me importa. Ella es Trixie. ¡Hola! ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te sientes? La verdad yo ya vengo bien lista, tengo un montón de hambre, se antoja y aparte es como comida que nos gusta a nosotros aquí en México muchísimo. Entonces ya, ya, me urge. A mí también me urge, vine con hambre. De hecho, ayer fui a un concierto, estoy desvelada, no he cenado ni desayunado. ¡Uy, no! Puede ser ventaja, puede ser desventaja, no lo sabemos, pero aquí hay fuerza, poder y hambre. ¡Femenina! Yo no le tengo miedo a esos niños, no le tengo miedo. ¡Miren, miren, miren! ¡Tienesle a esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenle miedo! ¡Gracias, ya voy! Oye, el Trixie, honestamente. El gurú, el gurú va a estar hoy con nosotros entre los contrincantes. Vamos a ver qué tal nos va, la verdad es que yo soy tanque grande, pero la capacidad es pequeña. Así que vamos a ver, yo creo que sí, por lo menos un kilo si me he hecho de huarache, definitivamente. Tiene que, tiene que aventarse. El señor Chechevira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas? Estás muy calladito. Es que hay que concentrarse para poder comer más, que el cuerpo esté mentalizado. Ah, no, no es cierto, ¿no? Pues vengo ya con antojo. De hecho, estamos viendo aquí cómo preparan todo y huele delicioso. Ya tengo hambre, ya quiero comer. Bueno, muchachos, no sé, no sé. Yo creo que la competencia más fuerte va a estar de aquel lado, de mi lado femenino. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y el señor David, que ya nos está haciendo trampa porque está caminando, está haciendo ejercicio, está entrenando. Yo estoy aquí desnervioso, muchachos. Hay mucha gente, veo muchas complexiones diferentes y creo que nos pueden partir la cara. Creo que nos las pueden partir. Yo te puedo partir otra cosa, pero eso lo hablamos después. Miren, muchachos, de verdad aquí estamos listas y activos. Nada, vamos a comenzar esto y los dejo con estas imágenes para que se antojen de esta delicia y esta locura el día de hoy. Ok, mi gente, miren, estamos aquí con uno de los creadores de este gran reto, el señor Felipe. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué placer que hayan venido con nosotros a visitarnos este gran reto de guarachazo. Gracias por la invitación. De verdad, yo estoy aquí intrigada porque veo pasar platos para allá, platos para acá. Me acaban de enseñar una cazuela, muchachos, en donde sirven un mega pozole. Pero hoy el reto no es de pozole. Cuéntanos. No lo es, el reto del día de hoy va a ser cinco competidores contra el mega guarachazo, el cual, ¿quieres que indiquemos qué contiene? Sí, sí, sí. El guarache doble, el cual trae una porción de rachera, una porción de sudadero, bistec de res, longaniza y una costilla completa de res más quesillo. Aproximadamente tres kilos contra lo que se van a enfrentar el día de hoy. Muchachos, aquí comenten, comenten a quién le van. Al gurú, a Cheche, a David, a Betty, a mí. No sé, ustedes dejen sus comentarios, dejen su like desde ya. Ahí, conéctense y nos vemos en un ratito. Casa Ortega. Ok, muchachos, aquí estamos todos alertas, todos haciendo nuestras tomas de apoyo. Primera vez acá en Casa Ortega que se presenta un reto con tantos influencers. Y yo me siento súper nerviosa porque de verdad no me preparé mucho. O sea, en realidad, para hacer un reto de este tipo hay que prepararse. De hecho, han visto los videos de Stick, de Joey, de todas las personas que se dedican a hacer este tipo de videos. Y hay que entrenar, eso es un entrenamiento que una persona tiene que hacer para poder realizarlo. Pero aquí no, aquí vinimos normalitos. Yo lo único que hice fue que ayer, como les dije, me fui a un concierto, no cené, no desayuné. Y eso puede ser contraproducente porque el estómago se achica, evidentemente comemos menos. Pero aquí estamos, aquí vamos a dar lo mejor y quédate ahí, deja tu like. Deja tu like ya, por favor, para ver este video hermoso y poder darme ahí un impulso para ganar. ¿Vale? Ya eso va a comenzar, está a punto de arrancar esta competencia. Cinco contrincantes el día de hoy. Vamos a estar enfrentándonos en este reto de aquí, Casa Ortega. Ya todo está listo, vienen los guaraches gigantes. Así que ya, ya estoy ansiosa, tengo hambre, muchachos, hace hambre. Primer mega guarachazo, costilla, bistec de res, quesillo, arrachera, longaniza y suadero. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Cuánto pesa? Aproximadamente 3 kilos. Pésamelo, pésamelo, por favor. Sí, tiene que pesar. Que certifique que a todos, todos les pese igual. Muchachos, ahí como vieron, con imágenes de apoyo, donde están pesando estos guaraches. Tienen que llegar a 2,200 kilos todos para comenzar esta competencia. Muchachos, una locura, miren esto. Arrancamos. Chicos, miren esto. En este primer gordotón de la CDMX aquí en Pozolería, Casa Ortega, las reglas del juego son las siguientes. 5 competidores contra 5 megahuarachazos a media hora. Todos los guaraches van a pesar 2,200 kilos certificados, ¿sí o no? Ya están certificados, pesados, no hay trampa. El competidor que menos comida deje en 30 minutos será el ganador de 1,500 pesotes en efectivo. Se los va a llevar a su casa, ¿sí o no? Y la medalla de la Pozolería, Casa Ortega, ¿eh? ¡Ojo! ¿Sí o no? Ahorita se lo vamos a dar. Ya vamos a comenzar, chicos, vamos a comenzar. Señores, ¿todos listos? Sí. Porque nos vamos a ir. La cuenta de 3, entonces vamos a poner de este lado el crono. 30 minutos nos dieron, muchachos. 30 minutos. Vamos a arrancar. Tengo nervios y hambre. Gracias, Jorge. 3, 2, 1, corre el tiempo. ¡Vamos! Un aplauso a este lado. Vamos, vamos. Mira, mira, este, mira, este. Vamos, vamos a dar la estrategia. Hay que aguantar el mayor tiempo. Recuerden, sin tomar agua, sin tomar bebida. Vamos, vamos. Los comentarios a todos. Todos de este lado también. ¡Uh! Todos de este lado. Todos van al bull, pero yo creo que David va avanzando bien. Ah, también la guayma baja súper bien. Yo no me había dado cuenta, ¿eh? Creo que llegó el momento, muchachos, de tomar agua. Llegó el momento. Lo que hay que hacer es como turnar los sabores. Un poquito de carne, un poquito de pollo, un poquito de chuleta, la masa, como para ir nivelando, porque ya empiezas a aburrirte de los sabores también. Ok, chicos, 7 minutos, estoy falleciendo, ya creo que no lo logro. Miren cómo van los muchachos. Cheche, ¿cómo vas? Yo comiendo pura carne, ¿sí? Por acá. Porque la tortilla... ¿Te siguen buscando? ¿Guru, cómo vas? ¡Eh, joder! Vamos, o sea, vamos a ir a buscarla, escárrate para acá, miren. ¿Un punto, señores? ¿5 minutos? ¿David Show, David Show? Y David Show está por allá, mira. ¿David Show? Y Betsy, Betsy. Yo creo que deben de cerrar la pizza con todo. ¡No! En serio, no sé, para qué. Está haciendo un castillo de carne, como podemos ver. No, ya no podemos, o sea, estoy repugnando ya la carne. Fuera de albur. Bueno, chicos, así vamos. Tiene pinta entre el gurú y David. Ahí vamos a ver. Chicos, un minuto. Ya finaliza. La Guayma, la mujer más guerrera del día. Gurú de la loca compitiendo para casa Ortega, ¿sí o no? Como debe de ser, salud. ¿Cuánto tiempo queda? ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! Amigos, no, ya. ¿Está fácil o está difícil en Guayma? No, lo es fácil, lo es fácil, pero empieza. Pero yo creo que le bajó bien. Yo creo que le bajó bien. Martín Andrés dice, vamos, ya se acabó esto. Vámonos al pesar que a ver quién gana. Chicos, se hizo lo que se pudo. Miren. Miren. Tiene unos torneos de gordo de la ciudad. Así quedó. Chicos, es momento, la verdad, van a comenzar el pesaje de cómo quedaron los platos después de esta competencia horrible. Pero aquí vamos, aquí vamos. Chicos, vamos a pesar esto de una vez. Vamos a ver su pesaje. Vamos a ver su pesaje, señores. ¿Cuánto, cuánto? Un kilo 480. ¡Bien, bien! Siento orgullosa. 800. Un aplauso para la Guayma, todo o no, por favor. ¿Sí o no? Mañana lo voy a arrepentir, pero no importa. Eso sí. ¡Ay, güey! Casi un kilito. Casi un kilito le bajó a David Cho. ¿Quedó 1,325? 1,325. 1,325, o sea, le echó. O sea, casi te fueron igual. Casi, ¿eh? Pasa. ¿Por cuánto? ¿Por nada? Por 100 gramos. Por 100 gramos, a ver otra vez. Gurú, 1,295. 1,295. A ver, ¿calón? David. Unos gramos, nada más. No más. ¡Ah, no más! 30 gramos. Son 30 gramos. 40 gramos. 40 gramos. Mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma. Ok, muchachos, hemos terminado esta mega super aventura el día de hoy. Espero que les hayan disfrutado, que les haya gustado. Dejen su like, si aún no lo dejan, suscríbanse, que es gratuito, por favor, es fácil. Denle al botoncito de la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y así puedan enterarse de todos los videos que hacemos aquí en este canal. De verdad, súper agradecida, súper feliz, súper contenta. Tercer lugar es un buen podio. O sea, estamos en el podio. Estamos en el podio, muchachos. Vamos bien, vamos a ir entrenando para seguir haciendo estos retos si les gusta. Suscríbanse, como ya les dije. Besos y tincuaymas, tincuaymos a enroscarse. Por cierto, recuerden, aquí están las redes sociales del local. Síganlo, síganlo, síganlo. Chao, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.